A ver, de nuevo, si me repites tu nombre. Yaré Valera. ¿Yaré? Sí. ¿Yaré? Valera. Valera. Muy bien, gracias, gracias, Yaré, gracias. Muy bien, ya tengo 25 llamadas que han ingresado al 76-91-91 y proseguimos recepcionando las llamadas. Salud, buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Con quién tengo el gusto? Miguel Valdivieso. Usted es el papá de Ómara, ¿cierto? Sí, doctora, soy su papá, padre. Saludando a los días, se lo manda el día de mañana. Ajá. Yo me siento muy triste de estar con él, pero así en la vida, si no, ella está por allá, como quisiera, me acuerdo, está todo. Sí, yo sé que Dios está con él y yo sé que él se está esforzando por tener que sobresalir y eso es algo muy bueno. Así que yo le agradezco por su comunicación. Que Dios le bendiga, don Miguel. Gracias, pastor. Que Dios le bendiga. Muy bien, un saludo para las niñitas. Ya no hay que cumplir de cinco años. Y le deseo muchos años de vida. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias, gracias, Miguel, gracias. Muy bien, nos llena de mucho gozo saber que nuestros amigos y amigas nos están viendo. En la mañana también me encontré en el auto con una señora. Me dijo, pastor, siempre estoy escuchando y viendo lluvia de bendiciones. Y le agradezco a cada uno de ustedes por su sintonía. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. A ver, ¿con quién tengo el gusto? A ver, de nuevo. De nuevo, a ver. Yuleisi, Cruz Castillo. Yuleisi. Cruz Castillo. Castillo. Sí. Cruz Castillo. Sí. Cruz Castillo. Muy bien, gracias, Yuleisi. Muy bien, proseguimos con lluvia de bendiciones. Son las 27 llamadas y han ingresado al 76, 91, 91. Hoy estoy regalando dos Biblias. Damaris, a ver si contestas. Aló. Aló. Buenas noches. Aló, Damaris, ¿cómo estás? Tu nombre? Brandon. ¿Tú? Sí. ¿Tú? Sí, Brandon. ¿Tú? Quiero saludar a los vecinos, gracias. Ya, muy bien, ahí está Damaris. Aló. ¿Tú? 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 Ya, gracias. Gracias, Brandon. Gracias, ¿ah? Muy bien. Vamos a seguir recepcionando nosotros las comunicaciones y aquí está este lindo tema musical para Damaris Machuca Calderón. También ella es mi hija y me siento muy feliz de tener una hija como ella, inteligente, muy obediente. Ella está en el segundo puesto en su aula. Por un punto le gana su compañero del primer puesto en el Colegio San Lorenzo. Así que un cordial saludo para todos los profesores, las profesoras, para el director y que le enseñan pues las profesoras que le enseñan a Damaris. Así que Damaris, aquí está este lindo tema musical para ti. Ya tengo hambre. Sí, ya no voy a nadar. Espera, Pascualín. Mira, mira. Se están acercando a la mesa. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Sí, sí, sí. Dios quiere que estemos contentos.